Dime que te gusta, dilo nena, te voy a dar salami aquí en la arena, en mi yate o en mi limusina, te voy a poner pina a la filipina. Dime que te gusta, dilo nena, te voy a dar salami aquí en la arena, te voy a dar salami aquí en la arena, me da igual si eres rubia o morena, tengo pa' ti matanga de extra buena. Dime que te gusta, dilo nena, te voy a dar salami aquí en la arena, te voy a dar salami aquí en la arena, me da igual si eres rubia o morena, te voy a dar salami aquí en la arena, te voy a dar salami aquí en la arena. Dime que te gusta, dilo nena, te voy a dar salami aquí en la arena, te voy a dar salami aquí en la arena. ¿Qué es lo que no hay una vuelta en mi comer? ¡Me he copado! ¡Me he copado! ¡Me he copado! Dime qué te gusta, dilo, nena Te voy a dar salabia aquí en la arena Me da igual ser el reloj ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Es así la coreografía Pero aún todo el mundo quiere mandar la cabeza Dime qué te gusta, dilo, nena Te voy a dar salabia Esta parte ya la estaré improvisando Es creación pura ¿Qué te gusta, dilo, nena? Tengo para ti malgamos Pero, si habla bien Este chico no es menos válido Querida, fans ¡Me he operado Houston! ¡Puedo pinchar perfectamente!